Hoy desde Casa de Paz aquí enfrente de la iglesia y estando cerquita de Dios quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que muchos de nosotros lo hemos vivido de cerca, la muerte. ¿Qué hacer cuando alguien de nuestra familia, cuando un ser querido, cuando alrededor de nosotros solamente vemos pérdidas y duelos? Vamos a resignificar el significado de la muerte. Quiero regalarte entonces esta reflexión. La muerte sólo existe para aquellos que no han experimentado la poderosa fuerza espiritual que viene de nuestro Dios creador y que sobrepasa aún nuestra experiencia corporal, terrenal y temporal. Si hoy aquietas tu vida y te detienes a pensar que cada uno de nosotros tiene una existencia temporal y que además es una existencia temporalmente corporal, es decir, vas a estar en tu cuerpo unos años contados en tu vida, entonces podríamos resignificar nuestra propia vida y también nuestra muerte. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es esa huella que quieres dejar cuando partas de esta vida? ¿Cuál es esa huella espiritual que quieres dejar a las personas que te acompañan en la vida? De esta manera, si cada día caemos en cuenta y pensamos que somos personas pasajeras en este mundo y que de nosotros va a quedar solamente el alma cuando nos encontremos con Dios, vamos a entonces a darle un nuevo significado trascendente a la vida y por ende a la muerte.